El presidente del Ecuador, economista Rafael Correa, en una entrevista a Telesur, lamenta el fallecimiento del futbolista ecuatoriano. En su país hay mucha expectativa, por lo que usted pueda decir, a propósito de la muerte de un joven futbolista ecuatoriano en Catar. Entiendo que un goleador, entiendo que una persona muy humilde, que representa mucho de lo que son hoy los ecuatorianos, ¿no? Muy joven, 27 años, no un goleador, el goleador de la selección nacional, que va camino al Mundial de Brasil, en gran parte, gracias a Chucho Benítez. Era una persona muy agradable, amigo, y se le habían abierto grandes posibilidades. Quedó campeón en el campeonato de fútbol mexicano, goleador en el campeonato de fútbol mexicano. Fue contratado por un club catarí, había llegado hace pocos días, y sucede esta tragedia que nos ha golpeado a todos. Por eso, pido mil disculpas también por los pocos minutos de retraso. Es mi culpa, no es Telesur, porque estábamos conversando con el ministro de Porda, estoy tratando de localizar a nuestro invador en Catar. ¿Va a ayudar el gobierno de alguna manera a su familia? Pero, por ejemplo, la familia, por supuesto, todo el respaldo, pero ahorita la prioridad es traer el cadáver de Chucho a su país, pero, por ejemplo, no tenemos aviones de largo alcance, entonces enviar el avión presidencial demoraría 30 horas. Entonces, estamos viendo la mejor manera de ayudar, la esposa está sola, no hable el idioma. Bueno, precisamente por todas estas cosas, llegan unos minutos de retraso, pero estamos viendo la mejor manera de ayudar en esta tragedia que inluta a todo el pueblo ecuatoriano. ¿La historia de este jugador de Chucho es la historia de la superación de alguien por sus propios méritos o cada vez es más posible que en Ecuador haya más Chuchos? Lastimosamente, una de las pocas posibilidades. Nuestros países se caracterizan por la falta de movilidad social y eso es un rasgo esencial del desarrollo y de la verdadera libertad y la verdadera democracia. Cuando, primero, todos nacen en condiciones iguales y lo que logren en la vida depende de sus capacidades, de su sacrificio, etc. En América Latina unos nacen en azotea y otros en el subterráneo y si usted nace pobre tiene 90% por alegría de morirse pobre, por esfuerzo que haga, por capacidades que tenga. Esto es más grave, sobre todo en nuestros pueblos ancestrales, minorías étnicas como indígenas, afrodescendientes. Y si nace rico, por inútil que sea, por los contactos a la intríngula y social, así sea recontrabago, etc. con muchos vicios, así no estudia absolutamente nada, sus contactos, etc. va a ser que muera rico. Entonces estas cosas tienen que cambiar, nadie busca que los ricos mueran pobres. Sí que hay una razonable igualdad y que lo que se consigue en la vida dependa del esfuerzo, el sacrificio, las capacidades y no de la cuna en que se nació. Entonces una de las pocas posibilidades de salir del círculo de la pobreza para nuestras minorías étnicas, por ejemplo los afros, era el deporte. Los afroecuatorianos nos han dado inmensas glorias deportivas a nivel futbolístico, pues usted ve la selección de fútbol que está compuesta en su inmensa mayoría de afrodescendientes. Entonces Chucho era una de esas historias, una de esas historias de miseria en que gracias al deporte logró salir adelante. Estamos mejorando las condiciones para que practiquen deporte, acabamos de inaugurar un centro de alto rendimiento en la provincia con mayor cantidad, proporcionalmente hablando de afrodescendientes que hay esmeraldas, para mayor facilidad a esos grupos que salgan adelante, pero lo principal es que puedan salir adelante de muchas otras formas, acceso a la universidad, etc. Y todo eso estamos buscando y estamos logrando. En este momento Ecuador es el país de Latinoamérica con mayor cantidad de minorías indígenas, afrodescendientes, matriculados en la universidad.